Hay que esperar a que esto se ponga así, en vertical para subir Sí, y a que Lara no esté lentísima para subir, por favor De verdad, había que hacer esto y ya está, tío Era esto Era esto y bueno, pues ahora encontraremos algún camino, supongo Lara, por favor No, no puede subir, pero bueno, ya por lo menos aquí tenemos otra alternativa Es que no sabía, no sabía dónde tenía que ir Dicho es que estaba dando vueltas en círculo, estaba yendo ya por sitios por los que había estado ya Vale, gira la siguiente escalera como la primera Vale, necesito Llegar a algún sitio Eso de ahí no vale para nada Voy a venir por aquí, ¿no? Esto sí que no me suena Hay que venir por aquí, vale, por aquí no había venido Uff, madre mía, de verdad, que bloqueo, tío, en esta zona, tío Llegamos a esta pared Al cual, pensaba que iba a poder estar abajo Por aquí encontramos una salida Sí, por poco Por poco, y aquí hay para enganchar eso Vale, pero antes habrá que tirar la pared abajo ¿Está en la posibilidad de tirar la pared abajo? ¿No? A ver, de alguna forma tengo que tirar esto abajo Voy a acceder a pilar central No entiendo esto, eh A ver, ¿esto hay que tirarlo? Hay que agarrarlo aquí Creo, ¿no? No sé qué consigo con esto ¿Puedo cortar la cuerda? ¿Me han hecho esto aquí? Vale Eso ahí sí Ahí está Puerta abierta Y ahora, con la puerta abierta Habrá que enganchar este palo aquí Amigo, vale, vale, vale Hay que traer esto por acá Y fijarlo con el otro Vale Y ahora este que está girando Conectarlo allí Para que eso empiece a girar también Y se mueva el otro día de escalera Vale Bueno Poco a poco, tío Poco a poco, supongo Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar Por aquí no puedo salir Tengo que salir por otro lado Tengo que salir por otro lado Por aquí, ¿no? Sí, por aquí sí Le he dado, tío Le he dado Le he dado ¿Qué me vas a hacer repetir? Vale, solo esto último Te he dado, eh No jodas, tío Ahora no se cae Ahora no se cae Desde aquí tengo que ir Voy a saltar allí, ¿no? Pues, bueno No sé si tenía que saltar hasta ahí He intentado saltar con el Violet Me parecía un salto lógico O no, no era No puedo escalar por la maquinaria No puedo escalar por la maquinaria Para aquí No Tío, ¿en serio? A ver ¿Esto qué es? Es la prueba más difícil De la vida El Tomb Raider Sí La que he escalado por la maquinaria Todo claro Vale Para aquí no hay nada que me dé Aquí ahora donde me voy Este lado parece el único, ¿no? Porque es que puedo salir ¿Puedo subir? Sí Uff Me haré ni a las liaditas, eh Miramos ¿Hay algo? ¿Plumas? Lo voy a llevar por si acaso Que sirven para hacer flechas Tengo que seguir ascendiendo Sí Tengo que seguir ascendiendo Vale Porque aquí voy a tener que bajar, ¿no? ¿Qué haces? Pero, pero, pero ¿Qué haces, tío? Pero si le doy todo Solo para que se suelte Y se agarre al de abajo ¿Qué haces, tío? Se ha soltado y se ha ido Vale, no voy a subir Porque arriba no No sirve para nada No sirve para nada ir arriba Tengo que seguir ascendiendo A ver, pero ¿cómo que hay que seguir ascendiendo? ¿Qué hago aquí arriba? ¿Puedes saber? ¿Qué cuerda si no puedo ir por ahí? Ah, que se puede seguir subiendo Carme con eso, pero sí Se puede seguir ascendiendo Y aquí lo vamos a hacer rápidamente No he muerto aquí Veinte veces No he muerto ninguna ¿Qué? ¿Qué? Me dice Desde aquí debería poder bajar a la cámara Pues he bajado a la cámara ¿Y estás muerto ahora? ¿Y estás muerto? Vamos a ver ¿Cómo que? ¿O puedes bajar? ¿O no puedes bajar? Sube Venga, subimos Venga, subimos Todos aquí felices y contentos ¿Te lo me dice? Desde aquí podría bajar a la cámara Desde aquí debería poder bajar hasta la cámara Vale ¿Y cómo se supone que bajó hasta la cámara? ¿Eh? ¿Cómo se supone que bajó hasta la cámara? ¿Por qué? ¿Si bajo directamente? ¿Mueres? Vale, hay que saltar allí, ¿no? Hay que saltar aquí para ir bajando poco a poco, ¿verdad? Sí Sí, sí Bueno Eh... Tan claro el tema Oh, sí Oh, sí, está tan claro ¿Cuál es esto? En serio Me ha costado la vida hacer esto Y ahora vamos a estar con tonterías también Y ahora se va a derrumbar esto, tío Me ha costado la vida hacer esto Y vamos a estar... Por favor, por favor, Lara Por favor Vámonos Vámonos ya, tío Vámonos ya Debo de estar cerca de la ciudad oculta A ver Eh... Por aquí esto No Eh... Eh... Eh, a ver Ahí también recursos General de no sé qué por aquí Y una inscripción en este lado Que por cierto, las inscripciones, he visto Todo estaba viendo esto Eh... Ahí Ya Bueno Pues ahí está esa información Vale, de los quechua Vamos subiendo el nivel de quechua Pasado el griego, el ruso y... Y no sé qué más había Al quechua y el mema, ¿no? Para el mame El objetivo lo tenemos ahí delante O sea, a pesar de que había muerto otra vez, tío De verdad Con lo de antes, el águila Me han puesto malo, tío Malísimo No puedes llevar más cosas Bueno, no pasa nada ¿Qué hago aquí ahora? Habrá que engancharse aquí, ¿no? Habrá que engancharse aquí Y habrá que ir escalando poco a poco Pero esto parece un poco más claro que lo anterior A menos a mí me lo parece Hay recursos Hay que subir Ah, el pilot se engancha Pero no, no sube Subida normal Va a ser que no Ah, pues Sí, pero la paré Vale Llegamos Qué bien, ¿no? Sí Llegamos, por favor Dejamos ya la escalada un rato Sinceramente incluso diría Que prefiero ahora mismo Combatir y matar mil soldados Antes que Más escalada Tampoco lo voy a decir muy alto, ¿eh? Pero No, es cuestión de tiempo Que había empezado a aparecer Mil enemigos Va sin cobertura Tenemos aquí un campamento Habilidades Puntos Mira, tengo un par de ellos Podríamos poner esto Lo de recuperar las flechas O podríamos esperar Para ocultar los cadáveres Vamos a Vamos a ponerlo de recuperar flechas Creo que Creo que va a estar bien Creo que es necesario Ir recuperando flechas De vez en cuando Esto de aquí Tira algo tirado A ver Tengo Cuatro de perfección Veinticuatro de salud también Hoy no hace nada Lo de perfección Si me lo puedo poner Que no sé si tampoco Ahora mismo Eso ¿Qué tengo que hacer? Pilot con cuerda Vale No, pues no vale No, pues no vale Sí, cállate 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 porque no se ha agarrado Y le he dado al cuadrado No se ha agarrado porque no Pues no sé si por la orientación O por el viento Pues no No se ha agarrado La verdad, tío Quiero que voy a dejar el joystick quieto Y voy a saltar simplemente Que salto Y tiro al espaiolet Porque Está yendo en el En el sentido que le da la gana Ah, que no tengo que hacerlo todo de seguido Esto pues me freno un poquito Y lo hacemos poco a poco Eh, paso a paso Mira Mira que bien Eh Mira que bien Vale Vale, que bien Vale, vamos así Ojo Poco a poco, eh Poco a poco Eso no es poco a poco Uf Salta, salta Uf Uf Sí Bueno, por poco no He caído dos veces O tres Caído han picado A ver, a ver, a ver Para saltar Y después pulsar Círculo para sumergirte Ah, vale Solo hay que pulsar Círculo, joder, tío Vale, vale, vale Realiza todos los saltos de altura Llevo uno de cuatro Sí, es que me salto Alguno que otro Y no por querer saltármelo Sino porque Creo que estaba dejando El círculo más presionado De lo que debería Allí No parece Nada Que venimos a tierra Y Llegar por aquí Llegar por aquí Lo que sea No, no buscaba cadáveres exactamente La ciudad oculta Ah, hemos llegado a la ciudad oculta Pero eso es una llama, tío Voy a buscar la serpiente del ojo de plata Todo lleno No puedo llevar más cosas Voy a buscar la serpiente del ojo de plata Oye, la llama esta que la... La llama No está feo, ¿no? Vamos a meterle a la llama Está feo, está feo Esto es Bueno Pieles, pieles, cuero Llegarlo como queráis Viene a ser lo mismo Ya había visto yo algo Eh, ¿qué hago? He quedado de Fawcett Daba un diario Ayer tuve que sacrificar a la última mula Se rompió la pata Una pena Una pena terrible Pero creo que la he encontrado He encontrado una aldea abandonada Que tiene que ser la ciudad perdida de Z Desearía que el padre siguiera con vida Pasaré aquí la noche Y mañana empezaré a investigar este lugar El mundo sabrá que un Fawcett Descubrió la ciudad perdida Eh, no, pues al mundo no ha sabido nada La verdad Así que tiene pinta de que este no salió de aquí con vida Y... Dice de la ciudad perdida de Z Z de qué? No entiendo qué es eso de la ciudad perdida de Z Pólvora Oro Y me voy a apreciar con algo más Es oro Creo que es oro, vaya Los lingotes cuando te los ponen así son de oro Necesitas el bloqueador de escalada Hay por ahí Uff Pues a ver si cuando lo consiga me acuerdo de volver Pero el árbol O el árbol pero no hay nada ¿Quién anda ahí? Sí, ¿quién anda ahí? Buena pregunta ¿Qué es? ¿Qué son pintas? ¿Y es el tuyo? ¿Qué es el tuyo? ¿Qué es el tuyo? ¿Qué es el tuyo? ¡Ojo! ¡Wedger! ¡Wedger! ¿Ojo? ¿Estos? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Soy... investigadora... Lara Kuhn. Volverán. Debemos irnos. Traedme. Eres mi hijo y mi heredero. No debes correr riesgos innecesarios. De no haber estado, ella nos habría encontrado. Al menos estás bien. Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo. Esperaba ruinas, no a vosotros. Ni esto. La secta. ¿Por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia. Es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretende? Buscan un artefacto. Una caja unida a una diosa luna. ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. Te enseñaré algo. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Has llegado. Paititi. La ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Tendré que intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Traedlo. ¡Hombre! ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? Nadie más. Creo que buscamos lo mismo. Te llevaremos hasta la serpiente, pero... Tu amigo se queda. Si mientes, no llegarás lejos. Y él no está tan bueno. Eso no será necesario. Es... Está bien. Me quedo. Edsling. Tráele ropa. Uchu. Quédate con él. Volveré lo antes posible. Vale. ¿Estás bien? Buen día. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Paititi Y esa que hemos visto ahí es como la reina, digamos Está hablando de que el chico era el heredero El hijo Así que entiendo que será como la reina, ¿no? De aquí No sé si reina exactamente O qué cargo tiene Pregunte cómo un urato en el distrito del mercado Como líder rebelde, debo ser precavidal Soy un urato La reina legítima Un urato Me llamo, tío Ahí está la ciudad oculta, ¿eh? Ahí ya se ve algo ¿Al fondo? ¿Al fondo? Como puedes, dolor En Paititi los secretos dejan de serlo enseguida Si intentas desviarte del plan Te terminarás enterando Lo sé Me encantaría saber en qué idioma hablan Eh, aquí hay cositas, ¿eh? Pero a ver ¿Qué hay? No sé, pero voy a ir cogiendo Bueno, me dejan ya un poquito más de libertad Que antes estaba yendo lentísimo Ah, es que si voy detrás voy lento Vale No Hay que ir detrás a ver qué me cuenta Luego personaje de misión Ahí Vale, supongo Ah, no Aquí está el personaje de misión Hola, chaval ¿Qué haces? ¿Qué? No Pisco el difunto tomó mis dados Y nadie me cree Pero lo hizo Un muerto te quitó tus dados Seguro que no los perdiste Usted es tan mala como los demás Lo siento Tienes razón ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención Y si veo a Pisco el difunto Le pediré que te devuelva los dados ¿En serio? ¿Entonces me cree? No sería la primera vez que los muertos me hablan Encuentra a Pisco el difunto Bueno, eso es una misión que dejaremos para otro momento Aquí está el mercado ¿Tú te ofreces comida? ¿Quieres comerciar? Por favor Apenas se conseguí para dar el tributo ¿Ofrenda para quién? La secta de Kukulcán, claro Exigen la mitad de los beneficios del día de mercado Si piensan que les doy poco Entendido Gracias, Zishik ¿Y comprar algo? Puedo comprar arcos Carcax de cazador ¿Para qué? Para aumentar la capacidad de todos los tipos de flecha Tenemos aquí una túnica Una flecha Bueno, puedo comprar flechas normales Y esto de aquí abajo, ¿qué es? Flechas de fuego Podríamos comprar el carcax de cazador Voy a llevarme más flechas Sí Una fera Aquí también vendes Tú vendes Pues enséñame que tienes Vale, tienes pieles, ¿no? Plumas y pieles Pues mira Igual algo de esto me hace falta Mejor de cuchillo, ¿eh? Para desbloquear nuevas habilidades Mejora cuchillo básico para cortar cuerdas trenzadas Los cuchillos mejorados podrán extraer más recursos de animales Vale, el único problema es que no tengo monedas para esto A no ser que venga Pero tendría que vender por valor de mil, ¿eh? No sé si tengo realmente suficiente como para Tengo ni idea, tío Esto, eso para que, ¿vale? Puedes venderlo a los comerciantes ¿Y esto? Se puede vender a los mercaderes Esto solo para venderlo, tío Vale, si esto es solo para venderlo Mira, voy a venderlo todo Voy a venderlo todo Ahora, si tengo dinero, mejoramos el cuchillo Compramos la mejora del cuchillo Y sabiendo que puedo comprar mejoras Creo que no voy a comprar nada más, ¿eh? No sé la posibilidad ahí Voy a ahorrar para mejorar en eso Eh, ¿dónde está metida esta mujer? Un uratu Un uratu, un uratu, ven para acá Hay que comentar un tema Esto, ¿eh? Es un triángulo cerca de una cuerda para cortarla con un cuchillo Esto es un atajo simplemente, ¿no? No, 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 aquí hay cosas Pensaba que era un atajo No, no, ahí son recursos Vale Pues, aquí hay reunión Hakan ¿Qué ocurre? Sectarios Esperando que llegue su deidad En caso de catástrofe El dios Kukulkan Deberá ser sacrificado para alimentar al sol O el mundo perecerá ¿Sacrificará un dios? El sacrificio es mi deber Pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso ¿Rehacer el mundo? ¿Qué? Creo que me suena Ahí está Tiene que hacer lo mismo que los de la Trinidad Lo conozco Es el Dr. Domínguez Me lo he visto venir, ¿eh? Mirad El instrumento de nuestra unidad y salvación Pronto Nuestros sueños de paz y seguridad Se harán realidad Le llaman Kukulkan Pero su nombre es Samaru Nació aquí, pero Lo criaron Forasteros Con mentiras Todos creen en él Pero tú no Mi marido Saidi era Su hermano Discrepaban sobre el futuro de Paititi Al morir Saidi Amaru se unió a la secta ¿Visteis la tormenta? Os preocupa que ocurra algo peor Os aseguro que Paititi Crecerá Y prosperará por siempre Lo conozco Lo conozco Si Amaru lo consigue Los que disintamos no veremos el paraíso Se desharán de los rebeldes No si no encuentran la caja Si Debemos encontrarla antes Amaru puede que entre en razón y acepte El amor Muerte a los intrusos Se hará venganza Hakan Basta Debemos atacar Mientras la serpiente Estén al alcance Pronto se hará justicia No arriesgues nuestra rebelión Por un impulso Ojo Ojo Hetzley Adelántate Te veo al borde de la montaña Último aviso Si Vete Anda Entonces, el líder de la Trinidad Nació aquí en Paititi Me parece que podemos seguir Si, porque lo siguiente que tocaba era el terremoto, si no me equivoco La lista de catástrofes esa Oye, no hay ninguna hoguera por aquí Extraña no ver ninguna hoguera Yo me lo he saltado, que podría ser Monolito descubierto ¿Puedo leerlo? ¿Aprendí? ¿Sí? ¿Puedo? No se puede descifrar El dialecto yucateco A ver, aquí puede seguir la misión secundaria Nuevo personaje de misión No puedo abrirla Falta equipo, necesito la ganzúa A ver, esto sí puedo abrirla Vale, esto es de yucateco A ver Se dice que el patoji jugado en todos los estratos sociales Es uno de los juegos más antiguos de América Se sabe que los jugadores apostaban todas sus posesiones terrenales a una única ronda Desde mantas y piedras preciosas Hasta sus hogares o incluso la libertad de sus familias Makwil Xochitl, dios del arte y los juegos, se consideraba un participante activo y el responsable de conceder ofrendas al ganador Eso de arriesgar tanto en un simple juego Hay cosas que nunca cambiarán Pues como bien dices hay cosas que nunca cambiarán Lo hacía antes Lo hacía ahora Vale, lo del tema de la misión secundaria esta de momento Un poco interés Y yo tengo mucho interés en encontrar Aquí tenemos Un campamento Podría haberme preparado para este lugar Su pueblo, su historia Todo lo que han vivido y quiénes son hoy en día Y pensar que Amaru Domínguez dijo que Kukulkan solo quería proteger Paititi Pero he visto hasta dónde puede llegar Las muertes, la crueldad Debo detenerlo Debo detenerlo Pues Supongo, ¿no? Supongo, sí Supongo que hay que detenerlo Me estoy mirando aquí Tengo un punto de habilidad Creo que no voy a gastarlo No veo nada así No veo nada así Super top Para mejorar Creo que es preferible esperar Por ejemplo aquí a la de garra de águila Para esconder los cadáveres estos Sí Yo creo que hay otras cosas mejores que Que mejorar con Con dos puntos de habilidad Por lo que habría que esperar Y aquí en el inventario No sé si tengo alguna mejora Ya sí Tengo una mejora disponible para el arco Es la cadencia de disparo Vale Hacemos una Para la siguiente Me faltan pieles de Aguar No puedo mejorar el arma La pistola En este momento no Y aquí el cuchillo Vale, el cuchillo estará ya reforzado Estará con la mejora hecha Vale, pues Listo Pues todo correcto Música ¡Suscríbete!